¿Qué es la violencia contra las mujeres? Hay acciones afirmativas que promueven el respeto, que promueven el que no haya violencia contra las mujeres. Vemos en muchas infografías que ya están los grupos feministas promoviendo y que nosotros como organismo nos hemos ido sumando, de decir, podemos poner una imagen de una mujer alegre con un papelito a un lado que diga, el Ministerio Público cuando fui a denunciar me atendió bien. ¿Qué estás haciendo? Reconociendo el trabajo de un Ministerio Público que es responsable de su trabajo.